Terminaron en el piso. Esta banda de raqueteros, integrada por Emerson Daniel Subarán Escalona y otros dos menores de edad, fueron capturados por la policía. En el interior de la moto taxi color azul se encontró tres mochilas con pertenencias con pertenencias de ciudadanos que al parecer han sido víctimas del delito. Ellos utilizaban esta moto taxi azul para desplazarse, realizar sus robos al paso y huir, una modalidad que los convirtió rápidamente en el terror de la avenida Tomás Valle. Al interior de sus mochilas se pudo encontrar una cartera de una mujer repleta de cosméticos, dos celulares, además de otros objetos de valor que pertenecerían a sus víctimas. Una cartera, una gorra, una billetera, otra billetera, un celular, pero eso no fue lo único que hallaron estos policías. Estos muchachos, dos de ellos que ni siquiera llegan a la mayoría de edad, ya amedrentaban a sus víctimas con armas de fuego. Una pistola escondida en el moto taxi también fue hallado. Asimismo, realizar los registros en el interior del vehículo, se encontró un arma de fuego. Estos delincuentes fueron trasladados a la de Pincry de Bellavista, donde se realizarán las diligencias de acuerdo a ley. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.